Es un entusiasta tuitero que está permanentemente posteando algunas frases inspiracionales y cuando estalló esta denuncia en la revista Poder, lo invitamos y bueno, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación con alguna demora. Pero en buena hora que me hayas invitado porque te cuento que ya el caso fue archivado, ¿no? ¿Dónde? Cuéntame. Sí, fue archivado en Trujillo. Justo creo que se ha comprobado lo que yo dije en esa fecha, que todas las subvenciones que dábamos en la municipalidad era de acuerdo a ley, de acuerdo al reglamento del Ministro de Economía y contento porque creo que es una forma de demostrar que la gestión que estamos haciendo hasta ahora, lo hemos hecho de forma transparente y de forma honesta, pero que desgraciadamente yo no sé de dónde salió la información para esa revista en la cual me logró mi imagen. Yo creo que tú sabes, creo que Perú 21 era toda una semana a páginas completitas y hablando de subvenciones. Pero la denuncia no fue de Perú 21. Fue de la revista Poder. Pero de todas maneras comenzaron algunos medios a poner títulos, primeras páginas. Pero yo creo que fue una historia. Definitivamente creo que ya está archivado y yo creo que por bien de la gestión... Bueno, ya que es historia, de acuerdo a lo que nos dices, es una buena oportunidad para que la gente entonces tenga la historia completa. El semanario de César Gildebrandt publicó una foto en la cual usted le daba un apasionado beso a su gerenta de desarrollo social, Tania Baca, que es justamente la persona que se encarga de entregar estas subvenciones que fueron objeto de la polémica. ¿Usted tiene una relación sentimental con la señorita Baca? No, pero mira, definitivamente no. Fue todo en forma programada. Primero fue las subvenciones. Luego fue la foto para demostrar, o sea, un poco para entender que como la señorita es la subgerente, hacía lo que el alcalde decía, cosa que es completamente falso. Bueno, un beso no implica sumisión, ¿no? Un beso puede significar muchas cosas. Lo importante es que se aclare, ¿no? O sea, no hay ninguna relación. No hay relación. No hay ninguna relación. Oiga, ¿tiene suerte? Porque a las señoritas le dan unos besos apasionados sin necesidad de relación. Como cualquier político, le decía besos en la calle. ¿En serio? A los políticos lo chapan así. ¿Qué tal suerte? Que somos sarturas. Y esto es... Los abrazos, los besos, las apachurradas. Los apapaches. Los apapaches. Son efectos secundarios del poder. ¿O esto le pasaba a usted antes de que fuera alcalde? Las féminas lo acosaban de esta manera. Te cuento que yo tengo trabajando con jóvenes desde el año 80. Y creo que algo he tenido en mi vida. Creo que me siento muy estimado, muy querido. No desde ahora, ¿no? No, claro. Pero esta estimación... No puedo negar. Me basa en los límites de la militancia política. Aparece en las fotos. Hay pruebas. Entonces, a ver, estas asignaciones de dinero que han sido el objeto de la investigación, ¿usted ha demostrado que se puede llegar a invertir tal cantidad de dinero en personas naturales? Porque dentro de los cuestionamientos que se hizo, está el hecho de que las solicitudes se hicieron con la misma letra, por la misma persona, que se hicieron en un momento de inminente campaña electoral y el monto total excedía a la generosidad de otras municipalidades. Mira, nosotros hicimos un programa solamente para avanzar una cantidad. Hicimos un programa que se llama Mejora, mejorando la infraestructura de las solicitudes de base. Trujillo tiene 560 organizaciones de base y tiene en su local. Dije, vamos a asignarle unos 3 mil soles a cada comité de las organizaciones de base para que mejoren su estructura. Y eso no fue en septiembre, fue en enero. Lo que pasa es que justo, justo, nosotros habíamos dado como último plazo, creo que fue a fines de julio, no me acuerdo, y si es que no lo presentaban el último día, se quedaban sin subvención. Entonces, pero no es cierto, Beto, no es cierto que yo he utilizado esta inversión, que es subvención, para hacer campaña política. Creo que es completamente... Pero de taquito, ¿no? Pero ese es el comentario, tú sabes, de quién es. ¿De quién? Del competidor político. Y yo te cuento, te cuento, creo que nadie puede negar que en este país la única forma de hacer política es criticar a tu competidor en la política. No dice que está bien, todo lo que tú hagas dice está mal. Por ejemplo, para mis competidores, todo dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, que César Acuña dé mucha subvención? Nosotros, por ejemplo, hacemos mejoramiento de los colegios, ¿no? Vía subvenciones. Hacemos un convenio con el colegio, nos firma el director y invertimos en el colegio. Entonces, ahora el cuestionamiento dice, ¿por qué fue un solo día y por qué la misma letra? Hay señores que no saben escribir, por si acaso. Hay presidentas que no pueden leer. Claro, los estaban ayudando. Sí, normal, yo creo que eso no era normal, ¿no? ¿Cuál fue el monto total de las subvenciones en esta etapa previa de la campaña? Entre el 2007 y el 2010, tengo yo aquí, usted corríjame si la cifra no es exacta, el monto de subvenciones superó los 3 millones. ¿Eso es exacto? Ese es el promedio normal, o sea, nosotros, más o menos nuestro presupuesto, vía subvenciones son de 3 millones a 4 millones al año, ¿no? No solamente a las organizaciones de base, subvencionamos a los bomberos, subvencionamos a la universidad, subvencionamos a los carácter de cámara. Esto es un presupuesto anual que nosotros ya lo... Y ojo, y todo esto se aprueba vía consejo, no es que el alcalde se le ocurra dar las subvenciones. O sea, no hay una subvención que no esté aprobada por consejo en pleno, ¿no? Y todavía aprobado por unanimidad, ni siquiera por la cuestión, por mayoría de la ONU. En el momento en que se hizo pública la denuncia, usted dijo que las subvenciones eran responsabilidad de los gerentes, y en todo caso, si alguien debían investigar, esos son los gerentes, y no usted, que está normalmente de viaje, y no se ocupa personalmente de esos asuntos. Mira, mi gestión es una cuestión que a la vez no se conoce mucho. Yo he dado autónoma total a los gerentes, ¿no? Y el alcalde solamente lo que hace es presidir los consejos, dar las políticas y pedir cuentas semana a semana. Entonces, por ejemplo, creo que esa es la diferencia con otros alcaldes, que se concentran tanto en el poder para ver que el alcalde sirve a la población. En este caso, por ejemplo, por eso es que, caso, por ejemplo, la subgerencia de obra, de servicio urbano, todos tienen la autonomía. Entonces, inclusive, creo que también para comprometerles con la gestión. Entonces, en su momento... No, tampoco la experiencia que tengo en la parte privada, creo que el hecho de manejar mucha gente, creo que tengo un poquito la experiencia de manejar. Imagínate, son más o menos cerca de 12 o 13 gerentes con 12 o 13 subgerentes, son 25 personas, ¿no? Y hay que darle toda la autonomía, y además es la oportunidad que puedan aprender a hacer una buena gestión. Cosas, de repente, la diferencia con la gestión anterior, el alcalde era todo. El alcalde era todo, y de repente ahí están los resultados. Yo creo que aquí la única forma de que aseguremos una gestión eficiente es que armemos equipo, y ese equipo nos ayuda el alcalde a gestionar, a hacer lo que estamos haciendo hasta ahorita. ¿Cómo va su bronca con Murgia? Yo creo que más que con Murgia es con el partido. ¿Con el partido a presto? Mira, nosotros estamos haciendo un bypass, creo que... No sé, ha visto toda la semana pasada, ha habido movilizaciones de parte del partido contra el alcalde. Es que usted se quiere bajar la estatua de la torre. Pero... ¿Para qué? ¿Por qué quiere atentar contra los símbolos? Es que, si no lo reubicamos, Beto, el monumento quedaría debajo del puente. Lo que pasa es que, y no me entienden, no me comprenden que... Ellos pensaban que va a coger el monumento y lo va a llevar a otro sitio. ¿No es así? No va a ser así. No, se va a quedar dentro del mismo espacio que quedará frente a la Facultad de Medicina o frente al hospital regional, en el mismo lugar donde está el bypass. Inclusive, terminado el bypass, va a quedar un área más o menos cerca de dos hectáreas, ahí se va a hacer un parque. Yo les había dicho, inclusive, el parque se va a llamar Víctor Raúl de la Torre. ¿Quién no puede dejar de conocer uno de los intereses más importantes del siglo XXI? O sea que, lo que pasa es que están aprovechándose del nombre de Víctor Raúl para revivir políticamente. Mira, han presentado un discurso de amparo. ¿A usted le parece que el APRA ha muerto y va a revivir? El presidente anterior no fue el APRA. Mira, ahorita, ahorita, ¿quién ha presentado el discurso de amparo? Del Castillo, se ha ido del Castillo. Quesada, Lucho Alba, Mónica Sánchez, o sea, Cifuentes. Todos los posibles, o sea, los posibles que podrían participar en el 2014-2016, han aparecido ahí. ¿Para qué? Para salir en primeras planas. Entonces, yo creo que no hay... Además, es una obra, Beto, es una obra que es obra por impuestos que son más o menos cerca de 26 millones de soles y que le ha costado a la municipalidad hacer mucho esfuerzo, hacer el proyecto y tiene el aval de la Controlaría. O sea, una obra, cuando es por impuestos, no es que al alcalde se le ocurra hacer y a mañana hablar, no es así. Pero, a pesar que ellos saben, el ciudadano Pepe Murgi ha presentado un documento a la Controlaría, un documento a Economía, diciendo que la obra se pare y que revisen los expedientes porque está mal hecho técnicamente. Creo que... y saben que no va a ir más allá. Bueno, de un tiempo a esta parte, los presidentes regionales se han empoderado mucho, así que haría bien usted en llevarse de maravillas con Pepe Murgi. Yo creo que... pero a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que ha habido la población, creo que está respaldando la construcción de un bypass. ¿Y cuánto cuesta? Son 26 millones de soles por primera vez una obra de esa envergadura. Y justo ha coincidido también con el terminal terrestre que lo acabamos de licitar, lo que cuesta 50 millones de soles. Entonces, parece que hay un poco de celo. O sea, ellos nunca se imaginaron... Son riosos. Nunca se imaginaron que la gestión de Acuña se haga tanta obra. Y, bueno, pues... y la única forma que están haciendo... Ahí, el sábado, han hecho una manifestación. Liderado por Quesada. Liderado por don Pepe Murgi. Bueno, está bien. Es el ejercicio de la política. ¿Cuál es el problema? Pero que se opongan a una obra emblemática que Trujillo necesita hace 40 años, eso no lo veo bien. Además, el señor Murgi ha sido 16 años alcalde. Tiene 8 años de presidente regional. Lo mínimo que podría haberme buscado decir, ¿sabes qué? Yo sé mucho que estoy municipal, te voy a orientar. Estás equivocado en tal cosa. Pero hubiéramos esperado que cualquiera lo haga. De repente, podrían observar la obra. Pero que lo haga el alcalde, que ha estado 16 años, la verdad que eso, para mí, no tengo explicaciones. Al menos, si hubiera habido la buena fe, me hubiera buscado el sábado de qué del municipio. Me hubiera ido a buscar, decir, ¿sabes qué, señor alcalde? O como me llame, mira, debes hacer esto, debes hacer esto, es Trujillo. Pero no va a ser lo que está haciendo ahorita. ¿Cómo andan las cosas en la alianza por el gran cambio? El movimiento que fundara PPK, y del cual no sabemos mucho, ¿todavía existe? Terminó. Creo que la alianza fue, no, la alianza fue electoral. Creo que nuestra alianza terminó en abril 2011. Ahora cada partido estamos organizando. Cada quien baila con su pañuelo. Estamos bailando con nuestro pañuelo, estamos organizando el partido. ¿Y los congresistas que son de Alianza por el Gran Cambio terminan siendo congresistas de Alianza por el Progreso, que es un movimiento? No, solamente tengo dos. Yo tengo a mi hijo Richard y Lucho Iberico. Que también es un poco su hijo, ¿no? No, es una buena persona. Es una buena persona que creo que... Se lo pregunto porque Lucho trabaja mucho tiempo en la Universidad César Vallejo. Pero es una muy buena persona. No, yo no estoy poniendo en duda las calidades personales de Lucho Iberico. Le pregunto porque hay un vínculo laboral de varios años. Hay una buena amistad del Congreso. Recuerda que yo estaba con él también en el Congreso del año 2001 hasta 2006. Imagínate, hay una amistad casi de 8 a 10 años. Yo creo que ya es suficiente para decir que es una buena persona, un buen profesional. Y creo que está cumpliendo con su función, ¿no? Trabajando ahí en el Congreso. Y entonces ahora, Alianza por el Gran Cambio, ¿qué viene a hacer? ¿Oposición? ¿Apoyo al régimen? ¿Cómo definiría la posición política de la bancada de su grupo? Y yo observo que los 12 congresistas, cuando hay algo que oponen, no se oponen. Y cuando tienen que apoyar, creo que están apoyando. Entonces, en ese sentido, claro que es una bancada de cuatro partidos, ¿no? Recuerda el PPC, Restauración Nacional, el Partido Humanista, Alianza para el Progreso, ¿no? Ya me imagino que primero tendrán que ponerse de acuerdo entre los cuatro partidos allí cuando hacen el consejillo. Pero cuando veo de fuera, yo veo que están apoyando lo que deben apoyar. Y bueno, pues si oponerse lo que tienen que oponerse, pues puede todo eso, eso es su responsabilidad. Claro, pero esa es una definición un poco gaseosa. Apoyan lo que tienen que apoyar y se oponen a lo que tienen que oponerse. Muy bien. Pero ¿quién define qué es cada cosa? Por eso ahí tienen ellos su coordinador de bancada. Ellos, al menos creo que el acuerdo es que los partidos no tienen por qué interceder mucho en la bancada. Podremos conversar nosotros con los congresistas por eso, pero no podemos influenciar, por ejemplo, en el pensamiento del PPC, ¿no? ¿Qué fue la exesposa suya que estuvo intentando ser vicepresidenta del país? ¿Ha limado las perezas con ella? ¿Se han centrado a conversar luego de aquel afer político? Sí, siempre conversamos. Yo creo que es normal una separación y creo que por las buenas relaciones con los chicos no podemos postar esta indiscrepancia, ¿no? Creo que en esa época ella tomó la decisión de ser candidato y tuvo todo el derecho, ¿no? Y tiene todo el derecho de seguir como persona en actividad política y habrá que respetar, y como ella tiene que respetar lo que tenemos que hacer cada uno separado, ¿no? Creo que en ese sentido creo que hay que ver que tiene que continuar, me imagino, en la política, ¿no? ¿Y el beso no le ha molestado entonces? Creo que nadie puede molestar el beso porque a nadie tengo que afectarle. Bueno, fue muy polémico, ¿no? Normalmente los políticos son un poco más discretos y rescatados. No, pero... O en Trujillo nadie lo comentó, fue pasado desapercibido. No, porque yo simplemente me he manifestado y vuelvo a manifestar que no hay ninguna relación sentimental con la señorita, ¿no? Y si la hubiera, ¿cuál sería el problema? Pero todavía no le he pensado eso. Creo que estoy en otras ocupaciones. Lo está sopesando. Estoy en otras ocupaciones, hay mucha responsabilidad. Creo que también necesitamos un... para eso necesitamos un tiempo, ¿no? Lo que nos dice del terminal terrestre que se va a construir probablemente sea un freno al gran problema que tiene Trujillo y que de hecho afecta también a quienes visitamos de vez en cuando la ciudad. Y es que desde que uno llega está expuesto a la delincuencia que continúa acrecentándose en la ciudad. ¿Qué ha hecho su gestión para hacerle frente a esta zonada? Nosotros, yo desde el año 2007, mi prioridad ha sido la seguridad ciudadana. O sea que cuando yo llegué, creamos la policía de seguridad ciudadana. Tenemos 400 policías de seguridad ciudadana. Y en cada territorio vecinal, que son 60, tenemos una caseta de seguridad ciudadana. En cada territorio tenemos un policía con su motocicleta circulando todo el día. Y tenemos otra persona caminando por el territorio vecinal. Tenemos diseñado todo un sistema y luego tenemos cerca de 35 camionetas. Hemos invertido, ¿sabes qué? A la municipalidad nos cuesta más o menos de 7 a 8 millones al año en seguridad ciudadana. Por eso yo digo, yo me pregunto, ¿cómo estaría Trujillo si es que no hubiéramos priorizado nosotros la seguridad? Lo que pasa es que en Trujillo creo que lo que falta es la presencia de la Policía Nacional. Mira, para toda la región tenemos 2.200 policías para una población de un millón y medio de habitantes. Y esto, imagínate, significa que cuando ellos tienen el franco diario, o sea que en el fondo para la región no son más de mil policías. Entonces en ese sentido yo siempre he dicho que creo que el gobierno o los gobiernos están pensando en un Trujillo de que hace 20 años con 300 mil habitantes. Ya no es así. Trujillo tiene 850 mil habitantes. Entonces significa que la solución para que Trujillo se sienta, revertir el tema de la inseguridad y la presencia de la Policía Nacional. Pero te cuento que ahora está mejorando, ahora está mejorando porque estamos trabajando en forma conjunta con la Policía Nacional. Cosa que no pasó en el 2000, 2007, 2008, 2009, 2006. Nunca, nunca trabajamos la policía con la municipalidad. O sea, hemos perdido cuatro años y en esa época, porque cada vez que un general se acercaba a trabajar con Acuña, lo cambiaban. En cuatro años, seis generales. No querían trabajar. Entonces, por eso cuando nos podemos analizar, digo, con el coronel de ahora, ¿cuánto se ha perdido? Se ha perdido casi cinco años. En cambio, ahora estamos nosotros trabajando y además creo que esa es la preocupación no de Acuña, de todos. ¿No? Tenemos que revertir eso, revertir el tema de la inseguridad. Usted, a través de las redes sociales, constantemente está difundiendo una serie de aforismos, frases que intentan de algún modo incentivar el optimismo de la gente. ¿Se ha dado cuenta que tiene usted perfil de autor de autoayuda? Tiene un lado educador, ¿no es verdad? Es que recuerda que yo estoy metido en la parte educativa más de 32 años. Y lo que he pasado en mi vida y lo que hago en el día es aconsejar, aconsejar especialmente a los jóvenes. Mira, yo comencé en el año 80 con una academia de prueba universitaria, 13 chicos. Como decía yo, ayer estaba hablando con jóvenes. Digo, si habría un estudio, ¿quién es el que ha hablado más con jóvenes? Creo que soy yo. ¿Por qué? Porque miles, miles de jóvenes que hemos... ¿Un maestro nato? Yo, siendo ingeniero químico, creo que mi trabajo y mi... nunca ejercí la ingeniería química, nunca. Pero no hay un solo día que no hable con jóvenes, casi. No hay un solo día que no hable con maestros. No hay un solo día que no hable con padres de familia. Esa es mi... creo que esa es mi actividad que creo que me ha dado muchas satisfacciones. Entonces... No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gando, por ejemplo. Es una frase que usted ha puesto. Claro, eso... ¿Y esto, este trabajo en redes sociales, lo maneja usted directamente o tiene un equipo de gente que lo hace? Yo envío algunos mensajes, tengo un equipo, un equipo, porque después de todo, todos los mensajes que son orientadores, de hecho, que es Acuña. ¿Por qué? Porque creo que mi mensaje es orientar a jóvenes, tratar de aconsejar a jóvenes, de motivar a jóvenes, de impulsar a jóvenes, porque después de todo... Usted se ha inspirado en la campaña de PPK que fue tan exitosa en las redes y ha perseverado en la campaña política cibernética. Siempre pensé, yo creo que ahí coincidimos con PPK, definitivamente jóvenes. Y además yo creo que nosotros los adultos lo que debemos hacer en lo posible, tratar de aconsejar, orientar, estar pendiente de ellos, porque después de todo, ellos son los que van a vivir en este país. Nosotros, quiera o no, habremos hecho mucho o poco, ya lo hicimos. Entonces, creo que... ¿Usted siente que ya lo hizo o siente que está a puertas de un reto mayor? Porque, por ejemplo, hace solo 10 horas usted ha puesto, la Alianza para el Progreso tendrá su candidato presidencial, y haremos alianza de preferencia con movimientos regionales. ¿Quién será el candidato presidencial de la Alianza para el Progreso? Qué difícil pregunta. De repente de acá. Mira, es que justo ayer hablaba yo con... Usted está en campaña, ¿no? Desde que fundé el partido, el 8 de diciembre de 2001, estamos trabajando en ese camino. Yo creo que, de hecho, el hecho... ¿Con miras al 2016? Con el 2016, yo creo que para el 2016 ya tenemos 15 años. Creo que ya el partido ya ha tenido un poco de, creo que está un poco de experiencia política. Recuerda que ahorita tenemos nosotros 14 alcaldes provinciales, tenemos 98 alcaldes digitales, tenemos dos gobiernos regionales, Lambayeque y Ayacucho, tenemos 19 consejeros regionales, tenemos dos congresistas y tenemos cerca de 600 regidores en todo el Perú. Y tiene la alcaldía de Trujillo y es usted cajamarquino, ¿verdad? ¿Cajamarquino? Soy de Chota, Tacabamba, ¿no? Un distrito de Tacabamba, provincia de Chota, Cajamarquino. Mira qué coincidencia en la política. Mi hermano menor, presidente regional en Lambayeque. Mi hermano el mayor es congresista por solidaridad nacional por Lambayeque. Pero eso no es una coincidencia. Mi hermano menor es... Eso es un plan, no es una coincidencia. Somos cuatro acullas que estamos en la política. Y ¿cuál diría que es una mejor plataforma política, la universidad o la municipalidad? Todo lo que hagamos en el día son buenas plataformas. Mira, se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque hay un programa aquí que se llama Volverte a Ver, que tiene el auspicio de la Universidad César Vallejo, ¿no? Y ahí sale su cara. Y uno dice, bueno, ¿quién va a auspicio de la universidad o a Acuña? Porque sale su fotito ahí. Es parte de la campaña, ¿no? Recuerda que estoy en la política y el político lo primero que tienen que hacer es que lo conozcan. Y cuando lo conozcan y llegue la campaña y confíen en mí, seguro que van a hacer la campaña sin que les diga yo. No, o sea, estamos en la primera etapa y creo que en estos casi 32 años que estoy en la actividad educativa, algo ha hecho que me conozcan. Mire, si no me hubieran elegido dos veces congresista, si no me hubieran elegido dos veces alcalde, si no fuera presidente de las municipales del Perú. Yo soy el presidente de las 1.836 municipales del Perú y estamos ahí haciendo eventos mensuales y recorriendo el país, más de todo, no haciendo política, creo que tratando de orientar a los alcaldes en cuanto se refiere a una mejor gestión. Poco orientando en la parte académica, ¿no? Llegando con el mensaje que mientras más conocimiento le damos a los alcaldes, tienen la mejor posibilidad de hacer mejor gestión. ¿Y la educación puede ser una actividad rentable, señor Acuña? Tiene dos rentables, en el caso de una privada tiene dos rentabilidades. La rentabilidad económica, que nadie puede decir que hay una rentabilidad económica para quien hace la universidad. Supongo, porque ya es una universidad nacional. Pero viene de la rentabilidad social. Mira, ¿cuántos jóvenes han de las universidades? Ayer hablaba yo con unos jóvenes, acá en Lima, en Los Olivos, hay cerca de 20 mil jóvenes. Yo le decía a los chicos, si yo no hubiera venido acá con la Vallejo, ¿cuántos de ustedes no hubieran estudiado? ¿Por qué? Porque no están en la capacidad de pagar 1.500, 2.000 soles en la Universidad Católica, del Pacífico y otras universidades. ¿Sabes cuánto es la pensión promedio de esos chicos? ¿Cuánto? No pasa de 350 soles. Y casi el 80%, de repente exagerando, el 90% tienen beneficio. ¿Cuántos filiales y cuántos alumnos tiene la Universidad César Vallejo en este momento? Solamente en la Vallejo ya creo que estamos llegando a los 100.000 estudiantes en todo el Perú. Tenemos en Piura, tenemos en Chiclayo, tenemos en Trujillo, tenemos en Chimbote, tenemos en Tarapoto, tenemos en... 100.000 estudiantes es un número comparable a qué otra universidad, por ejemplo. Debe ser ahorita la universidad más grande, ¿no? Debe ser la más grande. ¿Tiene más alumnos que la San Marcos? Creo que sí. ¿Más que la Católica? Más que la Católica, ¿no? Entonces decía, por ahí viene, mira, si bien es cierto, ¿cuántos jóvenes tienen la posibilidad de ser profesional? Porque hay un padre que no podría pagar 1.500 soles o 1.000 soles, pero si hace un esfuerzo de pagar 350 soles o pagar 500 soles. Yo creo que ahí hay dos rentabilidades. Por si acaso siempre me critican, digo, usted vive de la educación, y eso es normal, la crítica. Pero cuando yo digo, viene por la otra parte, ¿cuántos miles de jóvenes salen de las universidades que ha fundado César Acuña? Porque yo fundo solamente la Vallejo, también la CIPAN en, la Universidad CIPAN en Valleque y la Universidad Autónoma acá en Villa El Salvador. Mira... ¿Y cuando uno llega con un título de la César Vallejo le dan trabajo en la localidad? Ah, no, tiene... Supongo que será un plus, ¿no? Mira, cuando yo llegué en 2006, esa fue la crítica de los amigos de la competencia. ¿Cómo es posible que el alcalde Acuña lleve solamente egresados de la Vallejo? ¿O cómo es posible que lleve funcionarios de la Vallejo? Yo creo que lo mejor que le ha hecho a Trujillo es llevar gente de la universidad. ¿Por qué? Porque son gente de confianza y saben cuál es el objetivo. El objetivo es trabajar en forma honesta y transparente, y tú lo condensas a las personas. Entonces, en ese sentido, creo que... Mira, y ahorita yo me siento contento con la gestión. La verdad... Bueno, mi pregunta inicial ha sido respondida de manera indirecta. Yo le preguntaba si era una mejor plataforma electoral la Municipalidad de Trujillo o la Universidad. Evidentemente, es la Universidad, porque tiene filiales en todo el Perú, y porque de acuerdo a un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, ciudad donde usted pone una universidad, ciudad donde ganan las elecciones. Ha descubierto la fórmula. O sea, que me falta poner en Arequipa, me falta poner en Ayacucho, y creo ya en el 2016 acuña presidente. Y le faltan en la selva también. Entonces, ya, si de repente, si eso fue el camino, creo que... La verdad, la verdad, Beto, yo creo que hemos trabajado, ¿no? Y hemos hecho las... Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con la mejor intención, ¿no? ¿Y por qué querés ser presidente? Mira, esta experiencia que he logrado como empresario, yo genero más o menos, tengo, he generado como 10.000 puestos de trabajo. Esta experiencia como empresario, esta experiencia como académico, creo que algo también, tengo una formación académica. El hecho de haberme dedicado, creo que la educación, algo sé. Y el hecho de... No, seguro, hay muchas personas que algo saben, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué quieres ser presidente, señora Acuña? Porque quiero, los últimos años de mi vida, servir a mi país. Y porque tengo una deuda con el Perú. Mira, yo vengo de una familia muy humilde. Mi mamá nunca fue a la escuela, mi padre tiene el primer de primaria. Entonces, creo que Dios ha sido generoso conmigo. Le he logrado casi todo hasta ahora. Y además, como le he dicho una vez, yo no me siento menos que Fujimori, ni me siento menos que Toleo, ni me siento menos que Ala, ni me siento menos que Humala. Yo creo que si los peruanos me dan la oportunidad de ser su presidente, yo creo que no lo voy a defraudar. Porque no vivo de la política. Pero uno ve por las noticias al señor Humala y no quisiera estar en sus zapatos, ¿no? La cantidad de adores de cabezas que tiene, su familia. De hecho, sepaso, su familia también sería un problema en una eventual presidencia suya. Son muchos, ¿no? Sí, pero ya creo que se ha visto mucho. Y creo que hay experiencias que hay que evitar para que no pase lo que está pasando. Primero que fue con el presidente Torledo, ahora está pasando con Vicente Humala. Entonces, si los hermanos... ¿Cómo se vacunaría contra su familia? Por la casualidad entender que no nos hagan quedar mal al presidente. No, pero eso no basta, ¿no? Eso no basta. Bueno, en todo caso le agradezco la sinceridad porque cada vez que se le pregunta a un candidato si va a ser candidato, lo normal y lo políticamente correcto es decir, no voy a ser candidato hasta que falte poco. ¿Usted tiene claro que va a ser candidato desde hace bastante tiempo? Es que no hay que ser hipócrita con el Perú. No hay que ser hipócrita con el Perú. Yo creo que no hay que ser hipócrita con la gente que tú conoces o la gente que te conoce. Tú no puedes negar lo que tú quieres ser. Tienes que actuar con sinceridad en todo instante de tu vida. ¿Por qué no fue usted candidato de la Alianza por el Gran Cambio? ¿Hubiera sido mejor candidato que PPK? Yo no sé, creo que eso lo vamos a demostrar, eso se va a comprobar en el 2016, pero la verdad, la verdad, la verdad que creo que fue una buena alianza y en buena hora que fue el candidato, creo que tiene experiencia. Pero PPK nunca renunció a la nacionalidad, pues nos huevió. Sí, pues. ¿No? Pero acá va a tener un candidato más sincero entonces. Que diga toda la verdad, así sea doloroso. ¿Pero está de acuerdo conmigo que PPK nos huevió o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Nadie puede negarlo. Ya, ese es el dicho. Gracias, señora Cuño, por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos...